Sí, 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 por muchas razones que están en la mente de todos. Lo cual no prejuzga que el ministro tenga sus ideas, ¿verdad?, y tenga un proyecto, pero creo que finalmente el ministro atenderá a los razonamientos que se le ha hecho desde el Consejo de Universidades muy razonadamente y, vamos, rectificará este seis y medio. Mire, si usted me pregunta por mi deseo, es que sí, que la cambiará. Si me pregunta por lo que yo creo, pues le tengo que decir que ayer dudaba de que así lo hiciera, pero que hoy tengo más esperanzas de que lo haga debido a la reacción que se han dado a través de los medios de sus últimas declaraciones al respecto. ¿Y en castellano su opinión sobre el derecho a decidir? Pues lo que he comentado, que Cataluña es un pueblo, Cataluña es una nación, y como toda nación, en un marco establecido, en un marco del Estado español y en un marco de la Unión Europea, no es descartable que como pueblo pueda ejercer ese derecho a decidir.